Estoy cansada y no puedo con el corazón, no me duermas, no mi amor, por favor No grites que los niños duermen Una duermana, por favor Estoy cansada y no puedo con el corazón, no me duermas, no mi amor, por favor No grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla, el cálculo va a cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no te dañas y se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pierdes, me jodan a mujeres Malo, malo, malo eres, no te dañas y se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pierdes, me jodan a mujeres El día es gris, cuando tú estás y el sol va a salir, cuando te vas Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño Una vez más, no, por favor Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen Una vez más, no, por favor Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla, saldrá el balón Una de las heridas Malo, malo, malo eres, no te dañas y se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pierdes, me jodan a mujeres Malo, malo, malo eres, no te dañas y se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pierdes, me jodan a mujeres Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla, saldrá el balón Voy a volverme como el fuego, voy a ir bei, no te pierdes, me jodan a mujeres Eres malo, malo, malo eres, no te dañes a quien te quiere No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses de otra mujer Eres malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres ser Malo, malo, malo eres, no te sigues, que me duele Pero te vivieras malo y no te pienses mejor que yo, ni que nadie Y ahora yo me voy a ir a mi, yo me llevo en el corazón Y ahora yo me voy a ir a mi, yo me llevo en el corazón